Para ser moderno tienes que pagar un precio Todos los inventos y la ropa de diseño En la edad de piedra hubiera estado más contento No he evolucionado esto y he encontrado el progreso No quiero ser moderno No quiero ser moderno No quiero ser moderno ¿Para qué? No tengo DVD y no mando SMS Siempre voy a pie y no sé lo que es un GPS El ordenador se ha convertido en mi enemigo No hay nada, nada, lo sigo siendo primitivo No quiero ser moderno No quiero ser moderno No quiero ser moderno ¿Para qué? No hay futuro, nada quiero saber No hay futuro, nada quiero saber Mañana más anticuado que ayer Moderno No quiero ser moderno No hay futuro, nada, lo sigo siendo primitivo Un modelo, un estereotipo con reflejos en el pelo, todo lo distinto no resulta nada nuevo, los banqueros rotos y parecen un polio cero. No quiero, no quiero ser moderno, no quiero ser moderno, no quiero ser moderno, ¿para qué? Del futuro nada quiero saber, mañana más anticuado que ayer, moderno, no quiero ser moderno, moderno. Moderno, moderno, moderno. Del futuro nada quiero saber, mañana más anticuado que ayer, moderno, no quiero ser moderno, no quiero ser moderno, no quiero ser moderno, no quiero ser moderno. Del futuro nada quiero saber, mañana más anticuado que ayer, moderno, 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 moderno. Gracias por ver el video.